Hola, hola. Un cordial saludo. Te habla una vez más tu amiga Vieira Vidente. Espero que se encuentren todos bien el día de hoy y bienvenido a mi canal una vez más. Mi queridos amores, el día de hoy voy a estar haciendo una lectura muy especial a este ícono de este bello país, a una gran leyenda, a uno de los grandes de fútbol, a nuestro querido Pelé. Ya que en estos últimos meses, en estos últimos días y semanas, él nos ha estado sintiendo bien de salud. Muchas de las personas me han estado pidiendo este video, Vieira. ¿Cómo lo ves? Dios hará un milagro en él. Mi queridos amores, una vez más, complaciéndolo a cada uno de ustedes, porque ustedes mandan aquí en este canal y en todas mis redes sociales, y dándoles las gracias por su gran respeto y también por su confianza. Vamos a ver qué será lo que tendrán que decirme mis cartas, mis ángeles y mis ancestros. ¡Vamos a ver! Mi queridos amores y seguidores míos, como siempre que yo hago la lectura de las cartas, la hago sin fartarle respeto a nada ni a nadie, mucho menos a él como persona, a los seguidores de él también, pero también miren cómo salieron estas cartas, miren cómo salieron. La voy a dejar así, por algo es. Así como salió, claro que sí. Mis amores, antes que nada, quiero darles las gracias por sus hermosos mensajes y comentarios que el día, pues, de Nochebuena, el día de Christmas, Christmas Eve, como dicen por ahí, estuvieron ustedes mandándomelo, no solamente por aquí, por mi canal, pero también por Instagram. Gracias, gracias una vez más por dejarme entrar en sus hogares, dedicarme unos cuantos minutos para siempre estar apoyándome, ¿no? Bueno, mis queridos amores, ayer me mandaron un pequeño link, y el día de hoy la cual estuve viéndolo muchas veces, y no voy a hacer una lectura completa, no voy a decir lo que ya en las redes, y mundialmente se sabe que él ha estado batallando con un cáncer, que él, pues, ha tenido todo este tiempo, la cual se le ha dificultado, ha estado en estos últimos años, cuando no es una cosa, es otra, no sale de una para meterse en otra. Y, tristemente, yo miré unas cuantas cosas en su aura, pero aquí, frente de las cámaras, frente a ustedes, voy a confirmarlo. Vamos a ver qué dice esta carta, esta otra, esta, estas dos que cayeron así, vamos a sacar una de aquí, vamos a ponerla así, otra acá, perdón, ay, Dios de la vida, vamos a sacar una en el medio, ¿por qué no? Vamos a sacar otra, y otra más, vamos a sacarla así, bueno. Yo le voy a responder a muchas de las personas que me han estado preguntando, Viera, vamos a tener a, perdón, a Pelé, en el 2023, otra de las preguntas es, va a haber problemas en lo legales, si él va a dejar alguna otra, dinerito, propiedades, de, Samore, vamos a ver, wow, 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 Dios de la vida, Dios de la vida. Miren, mis queridos amores y seguidores míos, en esta primera carta me está saliendo, miren, miren esta carta, él con las manos, ya, él ha estado todo este tiempo orando, meditando, mírenlo, él sentado ahí, como cuando una persona hace yoga, él, ha sido un hombre tan humilde, que siempre ha sido un guerrero, siempre, mírenlo aquí, tiene, como que dice, miren, los palos encima de él, llevando la rienda en su familia, un hombre, que nunca, nunca, dio nada malo de qué hablar, más claro en el agua, un hombre, que hasta el final, hasta el día de hoy, ahorita él está en un hospital, luchando, contra su vida, mírenlo ahí, pero aquí tristemente, me está saliendo, esa carta, Samore, con estas dos, miren, miren, las personas, una mujer, un hombre, él está ahí, ya como quien dice, pero aquí, miren, la vida, le hace, le hace, le hace una mala jugada, como dice el refrán, esta carta, me está marcando, que él tiene los días, ya, las horas, minutos, contado, y él se siente cansado, está diciendo estas cartas aquí, una, dos y tres, se siente cansado, él se ha dejado, y ha dejado todo arreglado, hay una persona, esta chica, que está muy, pero muy, pero muy, apegada a él, pero aquí me sale una persona, un muchacho, un hombre también, que es apegado, a esta muchacha, que Pelé, ha querido también mucho, es lo que me sale, un hombre, que me respeto para él siempre, una leyenda, de ese bello país, Brasil, yo voy a sacar, una carta más, miren las dos, que ha salido, miren, la torre, él se siente derrumbado, ya le está cansado, en el 2023, Pelé, ese novallano, va a estar con nosotros, miren esta carta aquí, su hija, una persona, una mujer, dándole gracias a Dios, y a ese gran hombre, gracias por haberme dado, todo, por ser la mujer que soy, que triste, un milagro, mis oraciones, está con este gran hombre, Pelé, siempre lo vamos a recordar, cuando no esté, siempre, que ícono, que leyenda, uno de los grandes de fútbol, mundialmente, no solamente en Brasil, es mundial, así como lo fue un Maradona, en Argentina, como ha habido otros, dicen por ahí, como Pelé, no hay dos, mi respeto, para ese señor siempre, que ha estado batallando, aguantando su quimo, que ha estado ahí, al pie del cañón, para estar bien, no solamente por su familia, sino para su público, pero tristemente, lo veo muy delicado, siento, que sus horas, están contadas, le pido a Dios, que me equivoque, pero vuelvo, y le repito, Pelé, nos va a dejar, ya en el 2023, pasará como quien dice, para mucho, para la historia, Dios de la vida, esto si es grande, se nos va uno de los grandes, bueno, mis queridos amores, antes de terminar, este video, quiero pedirle a muchos, que no empañemos, la memoria, de este gran hombre, yo no voy a hacer, un segundo video, aquí lo estoy diciendo, el ha dejado, muchas cosas arregladas, sus familiares, si veo, que van a haber, unos dimes y diretes, entre ellos, el, lo que yo he estado sintiendo, ha heredado, a su gente, a su familia, en vida, muchas cosas, que quien se va a quedar, con la copa de oro, con muchas cosas de él, son sus familiares, que más adelante, pongan en subasta, como quien dice, o hagan algo grande, para él, y eso es otra historia, otro 20 pesos, pero si veo, que más adelante, van a ser como un museo, para él, para que la gente, vayan a ver, todos sus retratos, todas sus cosas, sus fotos, con quien él jugó, las pelotas que tocó, lo que él se ha ganado, si lo veo más adelante, que eso viene, bueno, mis queridos amores, esto ha sido todo, para la lectura, la carta, para este gran futbolista, Pelé, pidiéndole a Dios, que Dios le dé la fuerza, y, y hago un milagro en él, y a ella, Pelé, para mucho tiempo, pero lo que yo estoy viendo, aquí sintiendo, él tiene los minutos, las horas contadas, ya, cualquier momento, nos deja, cualquier momento, ya se nos va, si el video, te gustó, y tú has encontrado, la respuesta, y aún no estás suscrito, a mi canal, te invito, por favor, a que te suscribas, para que nuestra familia, siga, creciendo, cada día más, no te olvides, de suscribirte, también, no te olvides, de la notificación, de la campanita, para que te notifiquen, cuando yo subo un video, día tras día, también, no te olvides, de regalarme like, el tomes up, como digo yo, para yo darme cuenta, que el video fue de tu agrado, y yo seguir haciendo, estas clases de video, como siempre, que me voy, en cada uno, de mis videos, y mis en vivo, me voy, dándole las gracias, a cada uno de ustedes, por haberme dejado, entrar en sus hogares, podarme la confianza, apoyarme, que tus ángeles, tus ancestros, y Dios Todopoderoso, te me bendiga, siempre con salud, éxito, y bendiciones, los quiero mucho, un beso, goodbye, bye,